Bueno, uno de los temas del día justamente tiene que ver con la reapertura del Parque Centenario que se está realizando en este momento. Finalmente, el día no nos acompaña mucho para que la gente lo disfrute, pero bueno, si mañana está más lindo, el parque se reabre hoy, no solamente con la reja que ya está instalada, sino con patios de juegos nuevos para chicos y para adultos mayores, con monumentos, 12 monumentos que han sido puestos en valor, con más luminarias, con más bancos, un espacio público para disfrutar en familia, que es lo que siempre quisimos. Así que bueno, y también con más seguridad, porque va a haber policía metropolitana que va a estar custodiando el lugar y guardianes de plaza, así que bueno, recuperamos un parque para todos. Claro, los vecinos ahora lo van a poder disfrutar más. Ahora, ¿qué pasa con los puesteros, los banderos que se opusieron? Hace tres semanas, recordemos, hubo incidentes en este lugar por el vallado en el Parque Centenario. ¿Pudieron comunicarse con ellos? Bueno, hubo varias reuniones antes y después, durante y después del conflicto. Todos aquellos que estén en reglas, es decir, que sean puesteros autorizados y que vendan mercadería legal, recordemos que la venta de mercadería ilegal es un delito y está penado. Todos aquellos que vendan y que se enmarquen en la ley, por supuesto, van a ser autorizados allí, y si no hay espacio allí, en los más de 250 puestos que la ciudad genera para feriantes en distintos lugares de la ciudad. ¿Va a estar abierto? ¿De qué hora qué hora? De 8 a 21 en verano y de 8 a 20 en invierno. Porque están pidiendo que si pueden permanecer las puertas abiertas durante 24 horas. La verdad es que el sentido de la reja fue justamente cerrar durante la noche porque, bueno, la reja da más seguridad, no solo en Parque Centenario, sino en otros parques y plazas de la ciudad. ¿Qué pasaba allí la noche? ¿Por qué lo quieren cerrar? Bueno, es un pedido de los vecinos porque la verdad que cualquiera que vive cerca de la zona sabe que cruzar el parque de noche era un peligro y que se generaban hechos de inseguridad alrededor del parque. Así que, bueno, la reja es una medida más de seguridad. Por supuesto, nos gustaría que ninguna plaza de la ciudad tenga rejas, pero la inseguridad es una realidad frente a la cual tenemos que tomar medidas. ¿Están ya pensando en un próximo espacio público donde van a ubicar rejas? Bueno, hay obras. La reja no es solamente la única medida. Son rejas, son guardianes de plaza y también es la puesta en valor de la plaza. Se están haciendo obras en Parque Lesama, en Plaza Flores y venimos recuperando distintas plazas de la ciudad. ¡Gracias!